La Cumbre del Cambio Climático, COP16, se llevará a cabo en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre. En la reunión ministerial están presentes más de 30 países, entre los que destacan Alemania, Sudáfrica, Canadá, Reino Unido, entre otros, y como expresó la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, han sido aceptados todos los países que quieran participar para encontrar soluciones efectivas en ayuda al ambiente, que requiere esfuerzos políticos y sociales. El cambio climático se encuentra intrínsecamente vinculada a nuestras políticas de desarrollo. Para hacer frente a este reto se requiere mucho más que una decisión única. Estamos obligados a replantear nuestros patrones de producción y de consumo. Ello requerirá cambios sustantivos en los modelos de crecimiento. Debemos buscar soluciones que no solo atiendan las preocupaciones ambientales, sino que reconozcan también las implicaciones políticas, económicas y sociales de este fenómeno. La canciller agregó que estamos en una era de colaboración global efectiva contra el cambio climático, que consta de la necesidad de actuar con rapidez, una redefinición de nuestros estilos de vida, pues los fenómenos climáticos extremos siguen ocasionando graves consecuencias humanas y materiales, por lo que México está comprometido en alcanzar las metas, como la reducción en concentración de gases de efecto invernadero. Mientras el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Rafael Elvira Quesada, considera que la adaptación es un asunto de sobrevivencia, cuya solución no debe privar el desarrollo. Para algunos países la adaptación se ha convertido en un asunto de sobrevivencia. La idea de que las acciones para enfrentar el cambio climático no se contraponen con el desarrollo de los países, debe de quedar plasmada en nuestro resultado. Finalmente, una idea también importante es, se deben de materializar a la brevedad las promesas de fondos de arranque rápido y deben de canalizarse a proyectos de implementación inmediata. Además, que la inversión de los países para la conservación de bosques y selvas asciende a 4.600 millones de dólares. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Cristina Fígueres, aseguró que la COP16 será un éxito, siempre y cuando los ministros se comprometan con la transparencia y creen un balance político para avanzar en las negociaciones. Para Ultranoticias, con imágenes de Juan Carlos Fernández, informó Alejandra Rodríguez.